hola hola espero que se encuentren muy muy bien están terminando las vacaciones ya los chicos van a volver de nuevo clases entonces vamos a hablar un poquito no es la primera vez que lo hablamos pero vamos a conversar acerca de por qué es importante que nuestros hijos desayunen antes de irse a la escuela bueno un desayuno completo que garantiza o que le aporta al niño nutrientes los que se necesitan para empezar el día mejore favorece la concentración mejore favorece el rendimiento físico el rendimiento psíquico de nuestros niños ayuda en lo que va a ser este el desarrollo psicomotor el desarrollo mental del niño va a terminar además con todas las horas de ayuno que tienen los chicos si hablamos que el chico se duerme en las siete y media ocho de la noche y hasta el otro día a las seis de la mañana va a empezar a comer entonces ya hablamos de un ayuno muy prolongado para el cuerpo lo cual pues es además generaliza o provoca un estado de estrés y pues además de brindar nutrientes diferentes como es importante que brinden carbohidratos proteína vitaminas y minerales hay que fomentar el hábito de desayunar en nuestros hijos porque una de las principales problemáticas o las quejas de los papás es que dicen no lo puedo hacer desayunar no come nada antes de las ocho de la mañana entonces no importa si el niño no tiene el hábito de hacerlo puede seguir fomentándolo y seguir insistiendo y lograr que por lo menos haga prueba probaditas en la mañana antes de irse para que así pues poco a poco poco a poco va acostumbrando el cuerpo ya que pues para muchas personas resulta difícil comer en las mañanas ok los niños requieren energía constantemente y mucho más en las mañanas antes de iniciar actividades escolares y demás actividades que hacen los niños niños en los recreos juegan en momentos que puedan van a estarse moviendo van a desplazarse de un lugar al otro pero se necesita la energía para poder y pues realizar todas esas actividades qué pasa si un niño no desayuna bueno va a tener cansancio poca energía va a empezar a tener gastritis o problemas gástricos va a ser irritable por lo tanto pues va no va a tener ganas de aprender no va a tener ganas de participar en clase este disminuye las actividades cerebrales por lo tanto el niño que no se va a concentrar bien y además pues problemas de aprendizaje problemas de concentración lo cual puede llevar a que a bajo rendimiento académico bajo rendimiento físico y deportivo en el caso de que los niños les guste practicar algún deporte cuáles son los grupos alimentarios que tienen que incluir desayuno como ya mencionamos frutas cereales proteínas y lácteos ahora bien vamos a hablar de un poquito de ejemplos de qué menú les podemos dar a los chicos en el desayuno cereal con leche o fruta puede ser una tortillita con frijoles majaditos queso este vasito de leche un empareado con jamón y un juguito de naranja galletas soda con queso o un huevito picado un vasito de leche o jugo un burrito con huevo y queso con un vasito de fruta de jugo de fruta natural una tostadita con un huevito picado una torta de huevo y un vasito de chocolate podemos darle gallo pinto con huevo con queso con salchicha con un juguito natural o agua dulce en caso de que el niño tome alguna bebida caliente la varia digamos la el tipo de comida o desayuno que le vayamos a preparar va a depender mucho de los gustos pero recordemos insistir en fomentar ese hábito aunque no exista otra de las recomendaciones que podemos brindar es bueno participar el niño en la decisión de que vamos a desayunar el día siguiente conversar de qué vamos a preparar de qué hay en nuestra casa disponible elaborarlo con los niños los menús negociar con él que está dispuesto a desayunar y que no puede estar dispuesto tener varias opciones de desayuno durante la semana para generar variabilidad dejar la noche anterior cosas listas no para nadie es un secreto que las mañanas son de carreras y carreras entonces ya podemos dejar la fruta picada para el jugo tal vez la licuadora lista este el queso ya lo podemos guardar en trocitos picado la lechuga lavada bueno el jamón ya porcionado bueno podemos dejar varias cosas preparadas y si pues el tiempo es un factor determinante para que nuestro niño desayune no pues levantarnos un poquito más temprano recordemos la importancia que tiene el desayuno para mejorar el rendimiento de nuestros niños y pues vale la pena intentarlo y seguirlo intentando cada día y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana